¡Gracias! 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 Cuando me amenace la locura Cuando en mi boleda salga cruz Cuando el diablo pase la factura ¡Gracias! No sé alguna vez me faltas tú Resistiré en mi nombre entre todos Devolveré el lleno para endurecer también Y aunque los vientos de la vida son muy fuertes Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie ¡Es y sigue! Para seguir viviendo ¡Gracias! 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 Para seguir viviendo Pero siempre es quien quiere Resistiré para seguir viviendo Levándole de hierro para endurecer la piel Cambio el viento, se derrocaré en pedazos Resistiré, resistiré Gracias, gracias Gracias, ahora sí, chau chau chicos